Hola que tal amigos, de nuevo nos encontramos aquí en el malecón de Mazatlán porque estamos justamente en el marco del Mazafest hoy es el desfile conmemorativo del carnaval así que acompáñenos a hacerles unas preguntas a la gente que se dio cita por acá para ver este bonito desfile ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios ¿De dónde nos visita usted? Hermosillo, Sonora Pura gente turística de alto nivel, de alto empoderamiento ¿Eres su esposo? Es mi esposo Amante, novio o lo que sea, esposo Es mi esposo También está feliz de estar aquí en Mazatlán A gusto, estoy aquí Ay, qué bueno Oiga, ¿y por qué se la trajo a la esposa? ¿Se hubiera tenido una morrita? Pues sí, no Pues sí, pero pues ni modo se apegó Ni modo, ni modo Me tocaba, me tocaba Oiga, y cuéntanos ¿Qué se trajeron por acá para pasar ahorita aquí en el Mazafest? ¿Qué trajeron de comida? Pues trajimos ceviche de camarón Ensalada Vámonos Pues es que se nota Los puercos son muy ricos Son de mis favoritos Y de verdad que bueno Con unos tatapos Amor, sí, pues Es mi marca porque vos Ay, oiga, le han de estar pagando Ay, qué gracioso Sabía que el desvío le va a tardar tres horas más al empezar Ay, no mames Diablos, señorita Sí me acaban de decir aquí en el micrófono Ay, no En el chicharón Pues ni modo Mentiras Pues aquí la gente la vemos que viene bien preparada Con todos sus aditamentos, paraguas y demás Y cómo se venían preparados para este desfile 346 minutos más tarde Mira, mira, mira Pues es que Está toda la papilla La sombrilla La sombrilla Mira, la silla Pues no sé, no sé ¿Qué sientes de estar aquí en Mazatlán? Muy padre, muy bonito todo ¿Les ha gustado todo? Sí, muy padre Oigan, ¿cuánto le invirtieron en este viaje? Cuéntenos No, no sé, la verdad El sugar daddy se lo compró Oye, no saben ellas de cuánto se gastó Porque la que está pagando es usted Ay, pinche usted O la señora que tiene La del billete es ella Así que ustedes nada más vienen aquí a gastar el dinero ¿Cómo esta señora? ¿Cómo se encuentra? Muy bien ¿Cómo se llama usted? Mari Mari Mari, Mari, lo orgullosa Oven, buenas tardes ¿Qué le pasó? ¿Lo mordió un animal o qué? No ¿Qué se está haciendo ahí? Me estoy echando para ponerme los ¿Para los tenis? Ah, yo pensé que le había mordido un quemador Y es que andan mordiendo ahorita mucho a los cangrejos No, estoy en Colorado Sí, ah, ok No, pues siga haciendo lo tuyo ¿Cómo que se quemó tantito, ah? Como que sí, ¿verdad? Sí, oiga, pero por partes Viene bien Viene bien armado usted con los chicharrones, ¿verdad? Saque uno que sea, pues Ya que andamos aquí Sí, oiga, porque es que Que comparta ¿Sí o no? Claro que sí Son tiempos de Semana Santa Tiempo de compartir, ¿verdad? De compartir de comida De tomar ¡Ah, bueno! Este es el actito y viene con la esposa ya Hola No puedo hablar ¿Qué está ahí? Paquetazo Ay, oiga, no, está ahí bien mordido Sí, oiga Parece que lo trituro Parece que va a empanizar con ese paquetazo ¿Qué pasó de la alzuela? ¿Cuántos días te llevo con el paquetazo guardado este? ¿De dónde lo traes? ¿De dónde es usted? ¿De dónde lo estáis pasando? De Guatabamba Ay, oiga, si viene de bien lejos el paquetazo Voy a querer otro, oiga, de chicharrón Sí, claro Ya estamos aquí donde hay Pues de una vez Estos sí son los que están caros Porque cuestan caros Y pues el paquetazo como sea lo compra uno, ¿verdad? El rico siempre humillando al pobre ¿Cómo le ha gustado aquí de Mazatán a usted? Yo soy de aquí Ah, usted es nacido Ay, ¿ustedes cómo se conocieron? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí 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 Hace bonita pared Y los dos se ven muy bien Bien, dicen que Dios lo pone donde hay Y una vez cuando puso donde hay Yo no quería, amiga No, claro que sí ¿Pero hacía falta? Sí, claro, para la sed y para el calocir Me dice, ¿te andas ahogando con el chicharrón que te comiste? Y yo le digo, la verdad Sí, la verdad Es pecado, pero comer carne, pero un chicharrón no Y el botecito, menos Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Que viene con un hielerón Mira, ven a ver Hazle un zoom Viene con todo tipo de bebidas embriagantes A todo lo que da Él viene dispuesto a perder la cabeza, el nombre, el apellido y la cartera ¿Sí o no? Claro, todo lo que se pueda perder en esta vida Lo sospeché desde un principio Pues mucha gente aquí no está soportando tanta elegancia Tanto porte, tanta presencia escénica Aquí tenemos a tres dignas damas muy guapas, muy bellas Muy buenas tardes Yo las estoy viendo desde hace rato, pero que están bien guapas a las 13 Con aquel porte, aquella elegancia, aquella distinción, aquel empoderamiento Oiga, póngase los lentes, déjase los lentes, déjase los lentes Se ve bien interesante, oiga ¿De dónde son ustedes? Aquí, de aquí de Máscara ¿Qué parte, oiga, se ven de Colonia Cara? No, de la reforma Parecen como del cido, oiga No creo ¿Cómo estás, hija? Muy bien ¿Qué te da risa, hija? Qué chistoso todo, ¿verdad? La vida es muy divertida, mucha diversión, ¿verdad? Gente más contenta ¿Qué tomaste, madre? Ya no le voto, oiga, por favor Está chiquita, no le voto, oiga, por favor No tomaste nada, hija Agua, por favor Está muy contenta Está sin palabras, ella Vienen bien cargados, plebes ¿Por qué traen ahí, o qué? ¿Tran un muerto, o qué? ¿Qué me traen ahí, oiga? Está ahí los cartones vacíos, o sea Ya se los tomó todos Y vienen con toda la familia Ay, mira ahí, oiga, allá está mi papá ¡Ay, su papá! No le saques, el cido ¡Eh, el cido! ¡Eh! ¿Qué bonito le habla el papá? ¡Ya, ahora, ve! Allá va el fantomas, allá va corriendo Entonces, ¿a dónde van ahorita? Por sé, para la chinga, que cae un lepide aquí Sí, va a haber un desfile Ponga, instálense El balecón es de todo ¡Ah, huevos! Yo venía caminando ahorita Y vi una gorra como de un policía Y dije, será un policía Pero no, mire, vean La gorra es de un equipo Que se llama Los Cowboys ¿Qué sientes de estar aquí esperando el Mazafest? ¿Emoción? Sí, claro que sí Mucha emoción ¿Vienen seguido? Sí, cada año Cada año No, pues si vienen bien seguido, oiga la verdad Vean la técnica la cual Enfoquame ya, Chimino, por favor Ve la técnica con la cual te da la bendición Quiere salir huyendo Pero trae como tres niños ¡Hija! ¡Se te está quedando un niño! ¡Madre! ¡Regresa, por favor! Ven, por favor Ven por acá A ver Comadre ¿Te haces una bendición? Ahí viene Augustoa Porque te ríes Se está escondiendo aquí la chinga Niña Voltea No quiere que la graben Pero mira, vean la técnica con la cual sostiene a su bendición Y nada la detienen Y le impide venir al Mazafest Y soporten Allá las que se quedan en su casa Ustedes se quedan en su casa porque quieren Aquí la gente viene cargando con todo el chamaco Bien a gusto Vienen a disfrutar del desfile A pasarla padre Y ustedes sufriendo Ni modo Vienen a disfrutar del desfile Vienen a disfrutar del desfile